Crispín habla con destacados tachirenses, llega a ustedes como contenido pedagógico del Colegio Jacobo Borges. Nuestra invitada de hoy, la profesora Oriana Salamanca, especialista en dificultades de aprendizaje y arte infantil. Buenos días niños y niñas del Colegio Jacobo Borges. Un saludo especial a los padres y representantes del colegio. Me complace conversar hoy con una joven docente tachirense, la licenciada Oriana Salamanca. ¿Cómo está usted profesora? Bienvenida. Buenos días don Crispín, muy bien, gracias por venir a usted también. Profesora Oriana, tengo entendido que su especialidad docente es dificultades de aprendizaje. ¿Podría explicarnos puntualmente cuáles son sus roles dentro del colegio referente a su área? Bien, yo soy graduada en dificultades de aprendizaje, por lo tanto estoy aquí para todos los niños y niñas del colegio en el momento de que tengan alguna necesidad en particular que puede ser asociada a su aprendizaje con la lectura, la escritura, la pronunciación, sus movimientos corporales, el área de matemática, el cálculo, incluso la parte del comportamiento. Yo los oriento y también oriento a sus padres, por ejemplo con actividades para realizar en el hogar. Y tengo el aula integrada donde durante el 12 de la mañana voy sacando en pequeños grupos o de manera individual a mi aula y trabajo las necesidades particulares de cada quien. ¿Me han comentado? Bueno, no me han comentado, yo te he visto que eres artista. Pero cuéntame, ¿en qué área artística se desempeña más aquí en el colegio? Aquí en el colegio soy desde hace varios años especialista de artes plásticas. Porque me he especializado en el arte infantil, ya que el arte está muy asociado al desarrollo evolutivo de los niños y eso es lo que yo estudio en mi área de voluntad de aprendizaje. El niño realmente se comunica y muestra su mundo interior y lo que entiende del mundo es a través de su libro. Me han comentado que tiene grande destreza, sobre todo en el campo del retrato aburrido. ¿Cómo es eso? Sí, yo desde muy pequeña empecé a dibujar y poco a poco he ido reflexionando sobre todo el retrato. Me ha gustado usar una técnica donde le he pedido a personas cercanas a mí que me envíen una fotografía y la foto en la serampión de perfil, un reto personal que me coloqué, donde yo quería mejorar lo que era el realismo en mi dibujo, sobre todo en la parte del rostro. Y terminé haciendo 32 retratos de diferentes hombres que conozco, de mi familia y mis amigos cercanos. Y me gustó mucho eso porque, aparte de que mejoré mucho mi técnica, me pude lograr el objetivo que yo quería, que era que calculaba el tiempo y empecé a hacer esos retratos solamente en 30 minutos. ¡Guau! ¡Increíble! Profesora Briana, yo he visto en las redes sociales una foto, pero esas fotos son de estilo artístico. ¿Cómo entiendes a esa área que también tú manejas? Sí, también cuando estaba muy joven, cuando estaba como en el séptimo, mi papá me regaló mi primera cámara. Y empecé a hacer retratos y descubrí el mundo de la fotografía. Y cuando estaba en teatro también empecé a trabajar lo que era la transformación del modelo. Y realmente creo que he hecho miles de fotografías, tanto autorretratos, donde he trabajado también la parte psicológica, y he estudiado la fotografía cuando, y me he estudiado a mí mismo cuando, como también le he hecho fotografías a personas allegadas a mí. Y siempre busco que la persona normal y convencional que nosotros podemos ver, se vea en la fotografía totalmente diferente. Es esa persona y es su esencia, pero desde un punto de vista artístico. Profesora, también sé que has impulsionado en el mundo del drama, del teatro. Cuéntanos su experiencia en las tablas. Sí, bueno, yo descubrí el teatro cuando estaba en la escuela. Recuerdo que con un pequeño periodo de tiempo, a la escuela llegó un especialista de teatro que abrió para nosotros, que estábamos pequeños y que no sabíamos nada al respecto, otra posibilidad de aprendizaje que, aunque no duró mucho tiempo, en mí causó algo. Fue como un gran descubrimiento. Y cuando terminé el bachillerato, llegué casualmente al teatro para los fumantes de teatro. Y fue así como una superilusión cuando me di cuenta de que había un teatro, sobre todo que estaba cerca donde yo vivía. Y comencé mi carrera a los 16 años. Mi primer trabajo, el primer dinero que yo recibí en mi vida fue por ser actriz de teatro. Estuve ahí varios años, también estuve en CELTA Teatro y estuve en la Nación de Teatro. Y después, cuando estaba en la universidad, con un grupo de amigos, hice mi propio grupo de teatro que estaba centrado más en la parte pedagógica. Nosotros queríamos hacer la obra que llegaran a los niños. Y aquí en el colegio, también cuando yo llegué a este colegio, entré para como especialista de teatro escondido. Ah, ¿y cuándo nos vas a presentar una obra? Bueno, pues el profesor Pop y yo tenemos una obra que tenemos que terminar de hacer y sé que muy pronto la vamos a mostrar hoy. Hoy no puede estar detalles, hoy sorpresa. Es una sorpresa. Es una sorpresa, niño. Profesora Briana, ¿en qué otras áreas del arte ha estado usted? Bien, pues Chocos Fortuna nací en una familia de artistas. Mi nombre es artista plástico y tengo un papá también que desde pequeña me ha motivado al arte y a la literatura, sobre todo. He tenido una pequeña libros que aprecio muchísimo. Y esa posibilidad de estar en estos entornos, de conocer a otras personas artistas de nuestra ciudad, me ha ayudado y me ha motivado a conocer diferentes áreas. Desde muy pequeña y porque mi papá también es poeta, empecé a escribir poesías cortas. Y así yo he pasado por diferentes etapas de mi poesía, pero que también me ha servido para expresarme. He participado en varios eventos de poesía de la ciudad. Me han invitado diferentes agrupaciones, como por la poesía. He estado varias veces en la Quinta LIS, en eventos literarios de la ciudad, donde, aparte de mostrarme, me he conocido el entorno literario y poético que hay aquí, y de verdad, de la participación de nosotros. Profesora Oñada, entonces su infancia fue llena de arte, por lo que veo. Como docente, considera usted que es lo importante para los niños y jóvenes complementar su formación con conocimientos extracurricionales? Profesora Oñada, por supuesto que sí, porque lamentándolo mucho, la escuela está muy limitada y muy reducida. Y necesita ampliar el mundo que el niño cree que es el mundo. El arte nos abre hacia nosotros y nos abre hacia los demás. El arte nos permite descubrir los sentimientos, nos permite descubrir la historia y nos permite incluso ver hacia el futuro. Yo siento que lo más importante que debemos hacer con nuestros niños y niñas es motivarlos a aprender, a descubrir, que sean investigadores, que sean exploradores y que sean curiosos. Yo creo que lo más importante, que no debería perder la infancia, que siento que es algo que está perdiendo, es la curiosidad. Yo, por lo menos desde muy pequeña, siempre he sido así como, ¿qué pasa si? ¿Será que yo puedo tal cosa? ¿Esto qué significa? No, nunca he recibido la información literalmente. Yo no soy la persona que me dan la información, la acepto y me quedo conmigo. Yo siempre soy, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Entonces, el arte, la cultura, el relacionarse con otros tipos de personas nos permite realmente tener una apreciación personal de qué es lo que nos rodea y también nos permite darnos un puesto único, porque todos somos únicos. La profesora Oriana es una joven actualizada en recursos para el aprendizaje tecnológico, lo que le ha permitido la creación de estos espacios pedagógicos que están llegando a esta hora a su casa por este medio. ¡Eh, eh, eh! Profesora Oriana, coméntanos, ¿de dónde salió todo esto? Bueno, a partir de mi propia carrera, con una necesidad de no quedarme con lo que me dio la universidad, he empezado a buscar diferente información en libros, en redes, con otros tipos de especialistas, y la educación no es solamente lo que está en el aula. Y mi área da para mucho, afortunadamente. Entonces, yo necesito, y sobre todo con estas circunstancias en las que hemos vivido el último año, yo necesito sentir que de verdad estamos haciendo algo con nuestros niños. Entonces, a mí me pareció, y dado la oportunidad de trabajar a través de los videos, que podíamos utilizar a un personaje tan agradable como usted. ¡Qué gracia! Dar también a conocer diferentes cosas, tanto de nuestra ciudad, como de nuestras personas, y de nuestro entorno. Y para esto había que aprender, para esto había que estudiar, y para esto había que actualizarse. La universidad nos deja muy estancados en los libros de la universidad, que fueron impresos en 1980, en 1990, y que estamos en el 2021, nuestros niños son del 2021, esta realidad es totalmente diferente. Y por eso es que yo siento que es muy importante estar actualizados, es muy importante hablar con nuestros niños, es muy importante ver lo que está ocurriendo, y adaptarnos, porque los niños tienen una manera totalmente diferente de aprender. Tienen unos intereses diferentes. Las redes, las comunicaciones son distintas. Entonces, tenemos que estar cercanos a ellos, y mostrarles que las redes no solamente son para ver horas y horas de música y de ratitos graciosos, sino también sirven para aprender. Para Floriana Salamanca, le quedo muy agradecido por su gentileza. Espero continuar siendo parte de este equipo didáctico con que cuenta el colegio a todo borde. ¿Sabe qué? Mirando para acá atrás, hay una pintura que es tuya. ¿Es cierto, verdad? Sí, bueno, la pintura no es como mía, como tal. Esto es una obra de pito. Y yo hice el mural para este salón, que es muy bonito, el salón de Maternal. Y también, pues, como me gusta pintar, y me plantearon que si yo podía hacer un mural, hice lo típico mío. ¿Yo puedo hacer un mural? Sí, sí, puedo hacer un mural. Y aquí lo tenemos, también hice el mural que está en el pasillo de unas aves geométricas. Y me gusta también, por ejemplo, enseñarle eso a los niños. Yo incluso doy clases de arte a los niños. Desde hace varios años, empecé un proyecto de enseñarle a los niños diferentes tipos de habilidades, basándonos en lo que son las inteligencias múltiples, que es también uno de los pilares de este colegio. Trabajar las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples son los diferentes tipos de inteligencia que tienen las diferentes personas, algunas más que otras. Y esas inteligencias, cuando son desarrolladas desde pequeños, ayudan a las personas a que poco a poco, en sus estudios, sepan para qué son buenos y qué es lo que les gusta. Porque no es solamente estudiar por estudiar y aprender por aprender. Es realmente hacer algo que a nosotros nos apasiona. Cuando un adulto llega a la universidad y sabe qué es lo que le gusta y escoge la carrera que le gusta, ese niño va a lograr tener una adultez gris. ¡Ahora, profesora Oriana! Encantado, encantadísimo. Hoy aprendí muchas cosas acerca de la conducta. Y eso que acabas de decir. ¡Uf, excelente! Bueno, niños, hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayan aprendido bastante con la profesora Oriana, que toda la semana nos está enseñando cosas divertidas. ¡Hasta la próxima! ¿Me ayuda a despedir? ¡Chao, chao! Este contenido llega a ustedes gracias a los profesores Oriana Salamanca y Job Ramírez.